Se desplomó una avioneta en las faldas del Cerro Zapotecas, en San Pedro Cholula, cerca de las 10.09 de la mañana del sábado, después de despegar del Aeropuerto Internacional de Puebla, consentido al municipio de Tehuacán. Reportes indican que el piloto de nombre Miguel Ángel, de 54 años de edad, viajaba con Fernando de 24 años, estudiante de la Escuela de Aviación Prat, en la Ciudad de México. Poco tiempo después de despegar del aeropuerto de Puebla, reportó una falla mecánica a la Torre de Control, que lo obligó a realizar un aterrizaje forzoso en campos de cultivo, donde el impacto provocó se incendiar al grupo motopropulsor. Elementos de emergencia atendieron a los lesionados, que fueron apoyados por vecinos de la zona para extraerlos de la aeronave y evitar una tragedia en caso de explosión. Ambos tripulantes resultaron policontundidos, con posibles fracturas de húmero, tabique nasal y quemaduras de segundo grado, en 2% de superficie corporal. El piloto fue trasladado al hospital militar y el estudiante a un hospital particular en el Centro Histórico. Su estado de salud se reportó estable. No se reportaron personas lesionadas en tierra ni viviendas dañadas en la zona de impacto. La zona quedó asegurada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, mientras que la Fiscalía General de la República se hizo cargo del retiro de la aeronave y diligencias correspondientes para determinar la causa del accidente en espacio aéreo. En las imágenes, Albertico Hernández, para CET Noticias, David Portillo.